Conéctese ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara de Comercio de Bucaramanga ofrece programas de capacitación especializada a la medida de los empresarios de la región. De verdad que ha sido un espacio muy importante para adquirir conocimiento para los empleados de la compañía, porque son hechos a la medida y de acuerdo a las necesidades que tienen cada una de las empresas. Porque las personas que escogen como docentes o las universidades que participan en los programas son de alto nivel. Hemos desarrollado un conocimiento fuerte en áreas financieras, en áreas administrativas, en habilidades gerenciales, en temas de ventas, servicio al cliente, algunos temas transversales que requieren las áreas, pero también queremos llegar a las empresas directamente con programas muy enfocados a necesidades en particular de las mismas. Más información sobre el programa de formación a la medida en el 652-7000 extensión 384.